Voy a comer la manzanita Y se me tiró, se me tiró, se me tiró Tiene una espada muy buena No puedo perder esta partida, no puedo perderla No puedo perderla, combo, wombo Hola amigos de YouTube Soy el Frank Capox Estamos en un video de Minecraft, estamos aquí En Skate Wars, y bueno chicos, estamos en el servidor De Q-Craft, a ver si pronuncio bien Que siempre digo Q-Craft, y bueno vamos a elegirnos El kit de la S-Worman De la espadita, y bueno chicos Estamos aquí en Skate Wars porque bueno, les quiero comentar Unas pocas cositas, y es que como Si ustedes son mi hijo en el canal Sabrán que OCTC y eso Eran series que yo ni conocía O sea, eran servidor que yo ni conocía Y eran series que yo ni grababa Y el canal en ese momento se trataba de Skate Wars También serviva el técnico y todo eso Por el tema de Skate Wars Quiero cambiar un poquito el tema Y al revés Quiero traer un poco más Skate Wars y eso Porque OCTC me encanta Y todos lo saben Y siempre lo juego y todo Pero también quiero que Como puse por Twitter el otra vez Vamos a pegarle huevitos Huevitos a este Como dije, voy a traer el otra vez por Twitter No En OCTC tenía unos treinta y pico likes En YouTube, o sea, de apoyo Y Skate Wars tenía unos trece Entonces Skate Wars tiene muy poco apoyo últimamente ¿Por qué? Porque como cambié de contenido a cada rato Siempre, como se dice Los suscriptores de antes Quedan inactivos o esas cosas O simplemente Los suscriptores nuevos no apoyan Skate Wars ¿Me entiendes? Y como tengo más suscriptores Pero audiencia de PvP Como que no les gusta Skate Wars, ¿no? Entonces, bueno Lo que yo quiero decir Vamos a poner GG a este que nos puso ahí de buena onda Lo que yo les quiero decir Es que todo el canal va a estar igual Simplemente, tal vez Trae un poquito más Skate Wars De lo normal, ¿ok? Que es una serie que Que estuvo mi canal presente Por más de un año, creo Desde que salió un poco más Y como se dice Yo la verdad que últimamente no juego Pero la aprecio bastante LOL Sigo vivo Este me mata LOL Ay, y me mató Pues nada, chicos Volvemos en otra partida Bueno, chicos Estamos aquí en otra partida Estamos en el mapa de Rainbow Como digo Voy a elegirme esta vez El kit Iron Golem Y bueno, perdonen que perdí En la anterior partida Es que, como digo Tengo que O sea, tenía que explicarles Eso es importante Así que este video Capaz que sea un poco más largo El no normal Y grabo tres partidas Para que disfruten un poco más Y eso Y por lo del principio, ¿no? Hicieron Passive Chesty de noche Y bueno Que eso, ¿no? Que voy a empezar a grabar Un poco más de Skate Wars Lo del canal casi no afectará Simplemente va a haber Más videos de Skate Wars Y eso, ¿no? Otra cosa que les quiero decir Ya más o menos Centrándome un poco En el tema Ay, que siempre se me olvida Se me olvidan las cosas No sé por qué Pero bueno Estamos aquí en el mapa de Rainbow Que es un mapa Que la verdad Que desde que empecé A subir a Skate Wars En el Cubicraft Era un mapa Que bastante jugaba Y me trae muchos recuerdos, ¿no? Tenemos una Fada de Jarnes 1 Un arco Y bueno, como digo Es un mapa buenísimo A mi opinión Me gusta bastante Y me trae muchos recuerdos Entonces, quiero que el canal Tenga un poquito La temática de antes De subir más Skate Wars Y menos ahí PvP tope O sea, sí que voy a seguir Subiendo PvP O sea, no lo voy a descartar O sea, tranquilos O sea, el PvP Va a seguir siempre Siempre, siempre Pero por ahora Va a haber video de Skate Wars También Entonces, vamos a tirarnos acá Vamos a matar a este Y se me tira el otro por detrás Se quedó laggeado O me laggeé yo Una de dos Una de dos Y me caigo solo Perfecto, chicos Es verdad, chicos Se me hace muy difícil Grabar Skate Wars Porque siempre termino muriendo Nos tocó Overpowered chest O sea, que esto va a ser un lío Pero bueno Vamos a intentar hacerlo Lo mejor posible Y bueno Me voy a concentrar más En el tema del juego Y no tanto hablar ahora Porque como siempre hablo Como que me desconcentro Si escuchas un sonido de fondo Es el ventilador Que como digo Siempre hace calor acá Ahora últimamente Hay unas calores que te morís Entonces sí o sí Tengo que eso Entonces ¿Cambiaron a chest normales? Había overpowered, ¿verdad? Había overpowered ¿Siguen habiendo? A ver No O sea, cambiaron a chest normales Yo vi el chat y decía overpowered Bueno, está, mejor Vamos a equiparnos esto Estamos casi full diamante Pero tenemos un gran problema No tenemos Nada para pegar O sea, que si nos vienen Vamos a estar bien Pero bien muertos O sea, que lo mejor sería Campear acá arriba un poquito Hacernos rápidamente Una mesa de crafteo Esto va a ser un poco Como survival Miren Vamos a darnos un piquito De madera Vamos a picar dos de piedra Ah, alto survival Me monté acá Bueno Y hacemos ahora Una espadita de piedra Perfecto Vamos a agarrarla Esto por acá Y este señor de acá Quiere morir Y este de acá también Quiere morir Pero también tiene cara El que me quiere matar O sea, que tengo cuidado Vamos a hacer así puente Le vamos a hacer como el combo De las bolitas Bolita, bolita, bolita Soy peor que con el arco Con las bolitas Nos tiramos así Le vamos a pegar un poco Así Combo Uumbo Perfecto Murió Vamos a volver Hasta nuestra isla Porque quiero matar Que no me tire Y quiero matar a este Steve Porque me cae bien Y no quiero Que me caiga bien Nada, no sé Estoy hablando mucha babada Lo sé, chicos Voy a ver Mucha babada A ver, vamos a Tengo más bolitas de nieve Navidad Muerte Y lo tiro como bolitas Tampoco Mucha hacer eso Sabes Porque quiero pvp Pero bueno Estuvo divertido GG GG Buena onda No sé Hace mucho no entro A kubacraft Antes te decían Yzita rata Y te decían hacks Ahora me ponen GG en todas las partidas No entiendo por qué Pero bueno Yo que sé GG está bien Me gusta que la comunidad Poco a poco Se esté restableciendo Aunque creo que se está Empeorando en realidad Pero está Vamos a ver Que no nos tiren Porque a cada rato morimos Y vamos a volver para atrás Porque acá veo un tipo Y todavía no me acuerdo Lo que les quería decir Así que me tengo que apurar A decírselos Uy Estamos mal Este tipito de acá Me va a matar En cualquier momento Así que Espero no morir Les denme suerte Se tiró Tiene espada de diamante Combo Lul Para afuera Perfecto chicos Le hicimos ahí Un poco de perfecto Un poco de lío Y casi me caigo Vamos a volver A esta isla rosadita Y bueno Y lo que les quería decir No me acuerdo Bueno Además de que Estamos a 25 subs De los mil O sea Estamos a nadita Y Eso Me gusta bastante La verdad Me quedo bastante feliz Y me gustaría llegar Antes de fin de año Sería eso Muy bueno para mí Llegar antes de fin de año A los mil subs Así que Espero que me ayuden A llegar A los mil subs Antes de fin de año Como digo Vamos a elegirnos El kit No El hábitat En el inventario Quedan 4 personas chicos Y todavía no me acuerdo Que les quería decir Pero bueno No me acuerdo Si era algo importante Igualmente Simplemente Ah si Que bueno Que voy a empezar A subir videos Sin voz O sea Puse en twitter Una encuesta De si iba a subir Si querían que suba De vez en cuando Videos Sin voz O sea Con música Y le ganó Que si Entonces Les voy a explicar Para la gente Que no se entienda mucho Y va a decir Vas a dejar de subir Videos con voz Que es horrible No En realidad Puedes seguir subiendo Videos con voz Que se me Me trae mucho mejor Solo que a veces No puedo grabar con voz Entonces la solución Que yo encontré Es subir de vez en cuando Videos sin voz Cuando no puedo grabar con voz Con música no repetitiva Y eso sería Como algo extra O CTC Montaje Cualquier cosa Con voz Como digo O sea sin voz Pero eso solo De vez en cuando Y este señor De acá Pensé que tenía Puncho o algo Me voy a alejar Me voy a meter Para aquí Para el agujerito Bien manquita Voy a comer La manzanita Y se me tiró Se me tiró Se me tiró Tiene una espada Muy buena No puedo perder Esta partida No puedo perderla No puedo perderla Combo Wombo 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 Y shi shi Chicos Me tiro con él Perfecto chicos Así que Espero que les haya gustado Este video de Skywars La verdad es que A mi me encantó Entonces Bueno ya les expliqué Todo lo que les tenía que decir Espero que este video La apoyen Como los viejos tiempos Que Skywars Era bastante apoyado Sé que cambié mucho El contenido de canal Y la mayoría Le gusta el pvp ahora mismo Y el pvp lo voy a seguir Lógicamente subiendo Porque es lo que tiene más apoyo Y lo que también me gusta más a mi Pero Quiero volver un poquito Al tema de antes de Skywars Así que voy a subir Skywars una vez a la semana Por lo menos Si se me permite Así que Bueno chicos Eso que les quería decir No me voy a enrollar más Espero que les haya gustado Este video chicos Denle like Comenten, suscriban y compartan Síganme en twitter Y nos vemos En el siguiente video chicos Chao Acá abajo en la descripción Hay muchas cosas interesantes Tanto Twitter Como Yo que sé Hay miles de cosas Así que nada Váyanse a pasar por ahí Y nada Espero que les haya gustado Como ya dije Y nos vemos En el siguiente video chicos Chao Bueno chicos Espero que les haya gustado Acá me está yendo a 20 fps No entiendo por qué Y chao Lagazos de Cubecraft Yeah